Saludos amigos de Gente RD, estamos aquí como siempre en esta sesión Cámara Zoom. Hoy nos encontramos con una leyenda de la música latinoamericana, Luis Perico Ortiz con nosotros desde Puerto Rico. ¿Cómo se siente Luis? David, muy bien, muchas gracias por la invitación, esperando que todos ustedes allá en la República se estén cuidando, tengan distanciamiento, lavado de manos, todo lo que tenemos que hacer, que estamos bien cerca de batearla ya, estamos cerquita. Así es, que Dios le escuche. La indisciplina quizás nos castiga un poco, pero tal como usted dice, si se toman las medidas necesarias no tenemos por qué pasar por estos malos momentos. Claro, pero me da mucho gusto verte y gracias por la invitación. Luis, tenemos la información de que usted se va a unir a esto de los conciertos virtuales, este inicio de diciembre. Cuéntenos un poco de esto. Pues mira, a raíz de esto mismo, de todo esto que ha pasado, pues yo ya venía hace algunos dos o tres años con una inquietud de regresar de nuevo a la presencia de mi público, ya que por cuestiones contractuales estaba muy envuelto con la parte de producción, de asesoría y hacía muy poca presencia. Pero ya un poco antes de que empezara la pandemia, tomé la decisión final de lanzarme de nuevo. Porque había una petición ahí, un público y sus trabajos. Así que me lanzo en eso, viene la pandemia y volvemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál va a ser nuestra voz? Que de momento se silenció. La voz de los artistas se silenció de una forma tremenda. Y entonces, pues ahí surgieron varias ideas y yo como productor, pues empiezo a escruñar varias ideas de cómo hacer estos conciertos que sean refrescantes y que al mismo tiempo sean agradables al público y nosotros como productores y como artistas poder presentar algo de altura. Y ahí, pues, nace este primer concierto, el cual se titula Un Nuevo Comienzo. Esto se miró varias fechas, a ver en qué fecha salíamos. Decidimos finalmente que la fecha va a ser 6 de enero del próximo año, 2021, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Estaré brindando mi primer concierto virtual, Un Nuevo Comienzo. Bueno, pues, tendremos ahí el primer concierto del año, ahí. Y qué mejor manera de también verle regresar con nuevos proyectos y nuevos bríos. Sí, estoy muy contento, muy contento porque la industria, la industria me ha dado un espaldarazo que no esperaba, de verdad. Yo, después de varios años de tener ausencia, pues, ya las caras son otras, los nombres son otros, la gente es otra. Pero hay un retomar con el público. Y el público ha dicho presente y, por ende, la industria, pues, ha dicho, ah, pues, mira, tenemos que darle presencia a Luis nuevamente. Y estoy muy contento y muy agradecido de la industria, los medios, ustedes, muchas gracias por la atención que me están dando. Precisamente hoy, David, cumplo yo 61 años de estar en la música. En diciembre 7, hace 61 años atrás, yo comencé como músico a los 10 años, tomé esa decisión. Así que estoy muy contento. Este concierto va a tener varias vertientes porque a través de estas 5 o 6 décadas que he estado en la música, he tenido la oportunidad de desarrollarme en varios lenguajes. Vengo de la música clásica, que fue mi principio, y después me lancé dentro de la música popular un poquito, pero más bien en jazz, en latin jazz, con Mungo Santa María en la década del 70. Y a su vez, ahí, pues, entonces vino la parte de la salsa, que, verdad, gracias a mucha gente, que tuvieron confianza en mí y me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas dentro del género y crear muchas cosas. Y el bolero, que yo, a mí me apasiona el bolero. Así que hay un elemento del bolero donde tengo orquesta con cuerdas, una cosa muy bella, y tengo el placer y privilegio de, yo, de alguna forma, David, yo siempre estoy conectado con la República Dominicana. Sí. Y en esta oportunidad tengo a una joven cantante que se llama Pirú Pérez. Ella va a estar haciendo los boleros, aparte de los boleros, ella es de la República. Yo sé que no va a representar bien, porque no está bien como todo, Ricardo. No, bien, bien. La representación es alta, como siempre. Como siempre ustedes hacen las cosas en la vida mía. Y así que vamos a tener todo eso, lo que es jazz latino, vamos a tener salsa tradicional, vamos a tener bolero, bolero jazz, bolero cha-cha-cha tradicional. Vamos a tener un segmento, que me lo pidieron los melómanos, de muchos sitios, y lo incluí. Ese segmento está dedicado, se llama La Esquina del Recuerdo. Y ahí van a ver unos videos que ustedes ni se imaginan que eso existía. De hace 30, 40 años, con Domingo Quiñones, con Roberto Lugo, con otras actividades que yo he hecho. Así que, y vamos a tener, por supuesto, nuestra parranda navideña en la voz de una gran trovadora nacional puertorriqueña, que se llama Victoria Sanabria. Así que, ella va a estar conmigo. Escribimos el tema que guarda el nombre del evento, que se llama Un Nuevo Comienzo. Así que, va a haber mucha música. Mucha música y mucha filosofía dentro de la sociedad. Hay que prepararse. Sí. Luis, tú vienes de una época en que se ponía mucho énfasis en la grande orquesta, en que los instrumentos dieran cada uno su esplendor, su máximo esplendor. Pero hoy la industria, como tú la llamabas, ha cambiado mucho. Y fácilmente, con una computadora y un poco de agilidad del intérprete, se pueden lograr cosas que gusten a la gente. ¿Cómo tuvo esa diferencia entre la época de ustedes y esta de hoy? ¿Tan diferente? Pues mira, definitivamente, estamos viviendo otro tiempo. Otro tiempo. Cuando yo empecé el movimiento de la salsa en 1970, estamos hablando de 50 años que ya han pasado. Claro. Desde eso para acá. Así que, la propuesta de la juventud, pues, es lo que me pasó a mí cuando yo llegué a 1970 a Nueva York. Yo tuve el privilegio de tocar con Tito Puente, con Machito, con Rodríguez. Pues, lo que pasa es que, mira, el tiempo de nosotros era un tiempo como que más, la infraestructura del negocio no era la infraestructura del negocio que hay hoy en día, donde cualquier persona que, o sea, no se necesita talento. Lo que se necesita es una buena, un buen equipo de mercadeo. Y truco. Este, sí, exacto. Un buen mercadeo. Y como siempre yo lo he dicho, y lo digo muy publicamente siempre, si tú mercadeas bien un calzoncillo de lata, créemelo que la gente va a comprarlo a ver si se corta. Eso es así, eso es así. Y por ahí es que se ha ido los últimos 10, 15 años. El género urbano ha tenido la bendición de tener unas personas con mucho poder adquisitivo, donde han metido miles y miles y miles y miles de dólares. Y por supuesto, con una inteligencia, no cualquiera hace lo que ellos están haciendo. Una inteligencia que guarda hasta mi respeto, hasta cierto punto, ¿no? Porque han sabido mercadear muchos talentos buenos, pero muchos talentos malísimos, malísimos. Que hoy en día son seguidos por centenares de miles de personas. Así que, como te estaba diciendo antes de que se cortara la conexión, yo siempre creo, yo creo en la juventud. Yo apuesto a la juventud porque alguien apostó cuando yo fui joven, apostó a mí. Y siempre creo que el asunto es entender la referencia. Como te estaba diciendo, pues yo tuve el privilegio de trabajar con Puente, con Machito y con Rodríguez, por decir alguno. Pacheco, Fanny Lestart. O sea, yo estuve ahí, en la referencia. O sea, pero cuando llegó el momento de yo tener mi voz, yo sabía de dónde yo venía, pero yo sabía hacia dónde yo quería ir. Y ese camino lo tenía que trazar yo con mucho respeto a los que hicieron el curso para yo pasar por el camino. Así que eso es lo que yo le provoco a la juventud siempre, que miren a la referencia, vean la referencia, y entonces ustedes toman decisiones de cómo va a ser la voz de ustedes. Pero no sean disparatados porque nosotros estamos aquí para educar al pueblo, igual que ustedes, los medios de comunicación, para informar. Un pueblo desinformado es un pueblo que está en una catástrofe. Y si vamos a hablar de eso, pues estamos hablando también de los asuntos políticos y todo de todos nuestros países. Cuando no son bien cuidados con la información, pues vienen una serie de conductas y de cosas que no son las correctas. Así que yo creo que la información es bien importante que los artistas seamos megáfonos de ideas, de conceptos, de sentimientos, pero somos nosotros los que dictamos la cosa. No es al revés. La gente dice, no, porque eso es lo que quiere el público. No, el público quiere lo que tú le enseñaste a querer. Eso es lo que quiere el público. Así que esa es mi postura. Pero siempre apuesto a los jóvenes. No pierdo la fe en ellos. Mire, en el caso de la nueva forma de monetizar, de hacer dinero de la música, ya vemos que los concientos virtuales son una realidad, pero también están las plataformas digitales a través de donde se distribuye la música y es por donde se genera el gran grueso de dinero que hoy pueden recibir los artistas. ¿Qué le parece esa diferencia de la época en que ustedes mismos tenían que andar con su disco debajo del brazo, debiéndolo? Así empecé yo hace 43 años con mi empresa, debajo del brazo con mi disquito, a ver si alguien me da una oportunidad. Había acabado de dejar la Fania, la Fania Lestar y empezar mi empresa en aquel entonces. Pero mira, es que la tecnología nos ha llevado a un lugar que lo que pasa es que los que venimos del lugar, del sitio análogo, de la vida esta análoga maravillosa que vivimos, pues sí tenemos un poquito de nostalgia porque el lenguaje es diferente, la apreciación es diferente, la percepción de lo que ellos reciben, el producto es muy diferente, el vocabulario, como te hablan estos muchachos hoy en día, es una cosa que yo digo, pero este muchacho no aprendió a respetar a la gente, o sea, te hablan como si fueran amigos tuyos de toda la vida. Este, y, y, pero esa, pero esa es la realidad, esa es nuestra realidad y tenemos que nosotros, nosotros, tenemos que saber entender, atemperarnos y de alguna forma llevarles un mensaje que los lleve y los eduque, ¿no? Este, de dos millones que se salve uno, pues mira, logramos algo. Este, pero es la realidad, es la realidad. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy interesante, si bien es cierto que yo extraño mucho ese, ese, tengo mucha nostalgia sobre ese tiempo, también te digo que estoy muy satisfecho de, de lo que está pasando. Por ejemplo, si yo no tuviera las herramientas para poder hacer este concierto, ¿qué voy a hacer? Pues mira, yo estuviera, no sé, sumergido en una depresión o algo así, pero esto me ha llevado a mí a reinventarme, a rehacerme, a levantarme todos los días, a tener un equipo de trabajo maravilloso que creen en lo que estamos haciendo, y nosotros, en el área de la producción, mirar a traerle algo refrescante, algo de altura, como dije antes, ¿verdad? Que siempre respetemos nuestro público, le demos lo mejor, lo mejor de nosotros. Este, mi papá me decía, Luis, aprende siempre a ser un pobre orgulloso. Y entonces yo a veces no entendía lo que él me quería decir, hasta que un día él me dijo, no, hijo, lo que le estoy diciendo es que vivas orgulloso de tu pobreza. Y entonces eso, pues, te da un grado, por un lado, de humildad, de sencillez, de siempre darle valor a todo. A todo es todo. Todo tiene para mí valor, tiene posición, tiene un porqué. Así que yo vivo muy realizado, muy contento con lo que Dios me ha permitido vivir, con el cariño de todo este público a través de todos estos años, el apoyo de ustedes, la prensa a través de todos estos años. Y siempre, y vuelvo y reitero mi posición, siempre voy a estar dispuesto a ser un instrumento para la juventud, para los que vienen. Para esos que vienen, son para mí los importantes. Sí, mire, hay una situación que se ha dado que ha permitido que los músicos, sobre todo de su generación, estén hoy en día llegando a diferentes latitudes, a diferentes públicos, haciendo haciendo música. Y es, estamos hablando de esas composiciones de calidad de aquellos años, que hoy nuevamente, como un fenómeno, están gustando. Por ejemplo, la salsa, aquí en la República Dominicana, últimamente, la salsa de los años 50, ha venido repuntando. Y es la salsa que se escucha por encima de la salsa de ahora. Entonces, ese fenómeno, nosotros se lo atribuimos a la calidad en la que se trabajaba hace tiempo, pero también tenemos que decirlo, que es a la permanencia de figuras como usted, que han decidido seguir empujando el tren y seguir haciendo música y intentarlo una y otra vez, una y otra vez, y parece que lo han logrado. Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, la gran mayoría, por ejemplo, ¿qué bendición tuve yo? Yo tocaba todos los días dos y tres bailes. O sea, un mes para mí de trabajo eran 28, 29, 30 actividades, más las grabaciones, más los viajes. O sea, había dónde tocar. El problema de estos muchachos es que no tienen dónde tocar. Entonces, de repente van a un concierto, cantan dos canciones y se van y ya. O sea, el mercadeo le provee ese espacio para en poco tiempo tener un contacto con el pueblo, irse y el resto del trabajo, un trabajo mediático, un trabajo que se goza a través de los medios, de la televisión, de las radios, de entrevistas, etcétera, etcétera. Pero ese contacto con el pueblo no existe. Entonces, los jóvenes hoy en día, pues, no tienen esa herramienta. O sea, ellos no tienen, ellos tienen un equipo de gente que le dicen que si eso está bien o está mal y ellos, dentro de su percepción, hacen lo que ellos entienden que está bien o que está mal. Pero no tienen un público que le está diciendo. Por ejemplo, cuando yo iba a grabar mis discos, iba al estudio a grabar, ya yo sabía, ya yo había hecho ajustes a los temas, ya al público, porque yo los tocaba en los bailes antes de grabar. O sea, todos esos éxitos se tocaron primero frente al público. Después, cuando íbamos al estudio, ya yo tenía la producción hecha, esbozada, todo alineado, que era lo que yo quería hacer, porque era lo que me había dicho ya la gente que querían escuchar. Entonces, eso es lo que no tienen hoy en día estos jóvenes, los jóvenes, en su gran mayoría, ¿verdad? Siempre hay sus excepciones. Pero en su gran mayoría no está el taller, no hay sitios donde tocar. Y siempre están los productores que no tienen escrúpulos pidiéndoles que no vente para darte exposición. Pero exposición, pero estás cobrando en la puerta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hasta cuándo yo voy a necesitar exposición para que mi voz se escuche como joven artista? Ellos están en una situación un poco difícil. Tú miras a 5, 6, 10, 15 superestrellas dentro del género nuevo, de lo que sea, sea salsa, merengue, o bachata, o reggaetón. Pero hay miles y miles de artistas tratando, haciendo esas filas, tratando de una oportunidad. Y no la tienen, y no la van a tener. No la van a tener. Por lo menos en el tiempo de vida que yo tengo, no voy a ver que eso suceda. Bueno, pues ha sido todo un placer esta conversación con usted. Yo creo que será de mucho provecho para el público dominicano, puertorriqueño y toda Latinoamérica que nos contacta a través de gente del revés. Quisiéramos que usted se despida recordándonos todos los continentes al concierto que tenemos el día 6 de enero. ¿Cómo no, David? Los invito para que se den sintonía el 6 de enero, Día de Reyes, del 2021 a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Ahí van a estar grandes amigos conmigo. Va a estar Tony Vega, va a estar Tito Nieves, va a estar Victoria Zanabria, y va a estar su compatriota Pirú Pérez en la parte vocal haciendo los boleros. Vamos a hacer jazz latino, vamos a hacer salsa tradicional, vamos a hacer boleros de altura, boleros cha, ese bolero calencioso, bonito. Y en adición a eso vamos a tener la esquina del recuerdo con muchas cosas bonitas para los melómanos y aquellos que son amantes de la música. Una de las cosas que estoy proponiendo con esto de un nuevo comienzo es que tome la oportunidad, entre al sitio a comprar el boleto, el sitio es www.smartpeoplecorp.com, diagonal, perico71. Entran por ahí y regálenle un... Aquí lo vamos a estar poniendo, aquí en la dirección, lo vamos a poner aquí en el video. Ah, pues la dirección que va a presentar David ahí, compren su boleto y cómprenle un boleto con ser querido. Denle ese regalo de amor y que sea ese su nuevo comienzo para nuestro país, nuestra gente, nuestras propuestas, nuestros sueños y nuestros hombres. Un buen vino, un buen traguito y a juntar la familia con este gran concierto de Luis Benítez Cortés. Así que ya ustedes saben, el día 6 de enero del 2021, esto es una cita que tienen todos con la buena música y el buen entretenimiento. A ustedes les digo que sigan con Gente RD, viva expresión de dominicalidad. Hasta la próxima. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. 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 Gracias.